El foro de las estrellas Consolidando y forjando talentos He sufrido y ha tallado Yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré Y con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien He sufrido y ha tallado Yo no digo que fue fácil Pero al fin yo lo logré Y con muchos esfuerzos ahora estoy muy bien Para el compadito Un saludo hasta el chapingo ¡Ánimo! Hay mucha gente envidiosa Que a mis espaldas lo dicen Que me quieren ver caer Pero yo estoy fuerte y no sigo de pie Me gusta mucho la vida Que campo en un ranchito nací Anduve con pie descalzo Recuerdo lo mucho que yo sufrí Ahora solo son recuerdos Trabajando recién yo sobresale Arriba la sierra Arriba la sierra Que me aprecio Especial a mi carnal Que siempre han de cien Y un poquito más Extraño a mi viejecito Que en el pueblo se quedó Nunca olvido los consejos Esa fue la herencia que el viejo me dio Que toquen puros corridos Perdones La yo ganas de pistear Con mi botella de vino Una casita de adobe En el rancho Cerquita de los barrancos Cerquita de los barrancos Entre árboles está Las paredes desgastadas Por el tiempo Las viejas tejas de barro Se comienzan a quebrar Como han pasado de rápido los años Ahí me creí con mis hermanos Junto con mi papá y mi mamá En el campo yo di mis primeros pasos Como arachazo descalzo Eso a mi me daba igual El reloj fue a levantarme En las mañanas Era un gallo que cantaba Ya casi para aclarar De bebida un vaso de leche bronca Y de almuerzo Los frijoles Como tortillas de comar La pobreza y la humildad Son buena escuela Y son el mejor maestro Cuando se quiera aprender Cuando el hambre apretar Tienes que buscarle Y tienes que batallar Y no te quedas sin comer Aquel que en la vida Lo ha tenido todo Y ha nacido Y una de oro Nunca lo va a comprender El sombrero Nunca lo ocupe y adorlo Y todavía me lo pongo Para taparme del sol Tal vez hoy las cosas Ya son diferentes Y tal vez cambio mi suerte Pero no olvido quién soy Con los pies siempre bien Puestos en la tierra Con la mirada de frente A cada paso que doy Hay un dicho conocido Que a cereza Cuando tienes Cuando pesas En riqueza Y en poder Cuando el hambre apretar Tienes que buscarle Y tienes que batallarle O te quedas sin comer Aquel que en la vida Lo ha tenido todo Y ya no ha sido En cuna de oro Nunca lo va a comprender Con dinero no se compra La paciencia Tampoco la inteligencia Y mucho menos la fe Valen oro Los consejos de mi padre Y la bendición de mi padre Valen por igual también Agradezco Al de arriba Estén conmigo Mientras el verde Se abrigo Yo siempre los cuidaré Complacemos con el temida Y los dos vicios Con mucho gusto Los vicios Tengo en la vida No son dinero Ni fama Dos cosas Hay en el mundo Que me hacen perder la calma El lomo de un buen caballo Y las zancas De una dama Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Aunque me sienta un gallo Me pierdo en las caderas Ya cuaco nunca el fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Fornara El busque de una montura Y que los hará Una dama Así ya después He muerto Si en el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas De una dama Allá para mi compa Nico Hasta Rale El saludo Al lomo de un buen caballo Bajo a ver A mi ranchera Que mi compa Alfredo Estampa Aunque me sienta un gallo Me pierdo en unas caderas Y a un rojo nunca el fallo Y a una dama Lo que quiera Cuando me muera Quisiera Que con mi cuero Fornara El busque de una montura Y que los hará Un gran dama Así ya después He muerto Si en el cielo Mi alma reclama Estar entre mis dos vicios Los lomos de un buen caballo Y las zancas De una dama El busque de una montura El busque de una montura